Este ha sido un año productivo en el área del derecho. Los abogados hemos tenido altas y bajas, sobre todo tuvimos una baja con las elecciones del colegio de abogados que se realizó recientemente, donde los abogados del país dimos prácticamente un mal ejemplo a la sociedad o sea, yo digo que dimos vergüenza con un proceso tan viciado donde se usurparon funciones y los encargados de transparentar las elecciones no lo hicieron. Hubo fraude a nivel nacional con unas alianzas donde se movieron millones de dinero. ¡Gracias! ¡Gracias!